Hola, ¿qué tal? Estamos en el segundo repaso de la economía primero bachillerato en el mercado de comercio internacional. Hoy es el lunes 20 de abril y vamos a trabajar un platico sobre la ventaja absoluta y ventaja comparativa. Recordar que en el primer repaso hablamos un platico de por qué la comercio internacional y ahora vamos a dar las explicaciones sobre la ventaja absoluta, la ventaja comparativa y por qué era necesario que existiesen países que se especializasen en un tipo de producto o servicio. Entonces, la ventaja absoluta, como recordaréis, venía definida por Adam Smith y decía que cada país debe especializarse en producir aquellos elementos, bienes y servicios, que le fuese menos gravoso, costoso o lo que sería lo mismo aquellos que mejor saben hacer y mejor saben fabricar. Ponemos el ejemplo de que si un país fabricaba o era capaz de fabricar zapatos en mejores condiciones que por ejemplo producir naranjas y el otro con el que comerciaba inversamente o se le daba mejor las naranjas que los zapatos, pues que el primero se especializan en zapatos y el segundo en naranjas. Y que intercambiase. Vamos a ver un ejemplo en el que tenemos cuatro alumnos y cuatro materias distintas. Economía, mates, antropología y música. Por ejemplo, sabemos que los alumnos podrían preparar cada uno de ellos los cuatro temas, pero sabemos que a Paco, por ejemplo, se da mejor la economía, que a Luisa se da mejor la mates, que a Jorge se da mejor la antropología y que a Carmen se da mejor la música. Entonces, no quiere decir que cuando vayan al examen, Paco haga los cuatro exámenes y los pase, Luis haga los cuatro exámenes de mates y los pase a sus compañeros, Jorge haga los cuatro exámenes de antropología y los pase a sus compañeros y Carmen haga lo mismo con los de música y se los pase a los compañeros, sino que, por ejemplo, Paco haga los apuntes de economía porque va a dedicar menos tiempo que los demás a hacer los apuntes, que Luis haga los de mates, que Jorge haga los de antropología y que Carmen haga los de música y que se los intercambien entre sí. Eso sería una forma de aplicar el comercio internacional al día a día de la calle. ¿Qué ocurre? Puede pasar que algún país no tenga ventaja absoluta en ninguno de estos cuatro productos o que no tenga ventaja absoluta, como decíamos antes, en naranjas ni en zapatos. Entonces, según el concepto de ventaja absoluta, no podría comerciar con otros países, no podría haberse el comercio internacional o tendría que pagarlo todo y endeudarse. Entonces, aparece la teoría de la ventaja comparativa de David Ricardo, que viene la idea bien posterior, era cerrar todo el convenio de lo que lleva el comercio internacional y por qué se lleva el comercio internacional. Y David Ricardo habla del concepto, como veis ahí, de lo que sería coste de oportunidad, como veis aquí abajo. El coste de oportunidad de producir, o sea, el coste relativo a aquello que relativamente nos cueste menos. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues, digamos que haciendo un ratio entre lo que tardamos en hacer una cosa y lo que tardamos en hacer otra, ¿no? Por ejemplo, que tarda, pues, Fernando, que no estaba entre sus cuatro economías, mates y tal, en hacer o el tiempo que dedica a estudiar economía respecto a matemáticas o economía respecto a música y ver lo que menos le cuesta relativamente y dedicarse solo a eso, con lo que todos sus recursos los emplearía en ese producto, zapatos, naranjas, lo que fuese, y el otro, lo demás, no lo fabricaría y lo compraría en el exterior, ¿no? Esto sería lo que permite que todos los países comercien en función de los costes relativos o el coste de oportunidad que está relacionado, como veis, con la ventaja comparativa. Bueno, ¿qué elementos o qué variables o características propias de los países generan ventaja comparativa? Bueno, pues, básicamente son estos que están aquí, ¿no? Fatorios climáticos que nos pueden dar unos productos en la agricultura mejores que otros, no tenemos que hacer invernaderos, no tenemos que gastar mucho agua, no tenemos que gastar mucho abono, no tenemos que utilizar transgénicos, que a la larga son malos para las personas, porque nuestra tierra, los sectores climáticos, la temperatura, la humedad, son muy buenos, y podemos fabricar, o podemos fabricar, no podemos producir, o podemos sacar de la tierra, podríamos decir más, realmente, los productos que en otros sitios serían más gravosos, ¿no? El turismo, lo mismo, ¿no? No solo el turismo sol y playa, sino, pues, en parajes, pues, por ejemplo, como, como, pues, el Aponia, o como la Tierra del Fuego en el sur de Chile y Argentina, o parajes, bueno, pues, a los que les gusta el turismo sol y playa considerarían inhóspitos, ¿no? El tema del medio ambiente también está relacionado con los factores climáticos, y también con el tema de la agricultura y también, también, con, evidentemente, con el tema del turismo, ¿no? Todo lo que permita el que desarrollemos una actividad en mejores condiciones que otras personas que no tienen, o otros países que no tienen esos factores climáticos a su favor, pues, nos beneficia a nosotros y les perjudica, entre comillas, a ellos, con lo que nosotros podemos utilizar el turismo para, pues, poder comprar petróleo, en el caso de España, que no tenemos, ¿no? Contación de factores, bueno, pues, principalmente los recursos naturales, ¿no? Como no tenemos petróleo y no tenemos gas natural, pues, tenemos que ser, bueno, más listos que los ratones colorados y utilizar otras fuentes alternativas. Caso paradójico de España, que hasta el año pasado, durante el anterior gobierno, se había este impuesto al sol que obligaba a que quien quisiese poner paneles solares tuviese que pagar casi lo que cuesta un riñón, ¿no? Algo, bueno, pues, totalmente absurdo en el país de la Unión Europea, que mayor número de ores de luz solar, ya os he dicho varias veces en este canal, tiene toda la Unión Europea, porque estamos tan absurdo como Portugal e Italia, pero somos más anchos que ellos, entonces tenemos más número de ores solares, que no hay que estar haciendo sol como está haciendo ahora, sino a lo largo del día la luz solar siempre está presente, ¿no? Y la última, diferencias tecnológicas. La tecnología, bueno, pues, aumenta la productividad de lo que sería la empresa, lo que sería la economía, la curva de posibilidades de producción, de fronteras de posibilidades de producción, a mayor tecnología sale hacia afuera, con lo que es más factible producir más niveles y más cualificados de bienes y servicios, y recordar que, decíamos que en el comercio internacional, como veremos luego en la parte final, la tecnología se fabrica en el primer mundo y se exporta al segundo mundo, al tercer mundo, y al cuarto mundo, que también existe, que tiene unas condiciones climáticas distintas a las que hay en los países del primer mundo, que es donde se fabrica la maquinaria, por ejemplo, ¿no? Esto ocurre que, al estar trabajando en condiciones adversas y en condiciones extremas, de mucha humedad, de mucho calor, pues, estropeen rápido, y además no tienen la capacidad intelectual para crear nueva maquinaria, para arreglarla, con lo que tienen que endeudarse otra vez en los países del norte, o para los países centro, también, como deis luego, o países ricos, que exportan estos productos y cada vez se endeudan más, cada vez la brecha entre países ricos y países pobres, es algo que está comprobado empíricamente en el último siglo, cada vez la brecha es más, ¿no? Y, finalmente, podemos hablar de lo que trae ahí realidad actual del comercio internacional, bueno, pues, lo que os comentaba antes. La relación entre países ricos y pobres, esta brecha que también está aumentando cada vez más, que se conozca como relaciones norte-sur o centro-periferia, los países ricos son el norte, son el centro, y los países pobres son el sur, la periferia, cada vez hay más distancia, ¿no?, entre unos y otros, ¿por qué? Porque la tecnología y las manufacturas, productos manufacturados, son mucho más caros que las materias primas y los recursos naturales, y esa brecha, esa deuda, ese endeudamiento, esa diferencia, cada vez va a ser mayor, ¿no? Además, es que en la mayor parte de las ocasiones, las empresas que extraen los productos de los países que tienen materias primas y recursos naturales, como veréis aquí, perdón, son, bueno, pues, multinacionales, empresas multinacionales que pertenecen siempre a los países del norte y que se constituyen y se instituyen como poderes fácticos, ¿no? Eso significa que, bueno, pues, están relacionados con lo que se llaman los poderes internacionales, con fuentes de poder, que ya no solo, pues, generen flujos económicos a su favor, sino que en algunos casos son capaces de poner y quitar presidentes, poner y quitar, pues, información, gestionar la información, que en el fondo, yo creo que da la libertad para decidir y poder elegir libremente, ¿no? Y luego tenemos el comercio asimétrico, que está relacionado con esta diferencia entre ricos y pobres y las guerras comerciales, que es lo que está pasando hoy en día, ¿no? El que hoy, en algunas ocasiones, como por ejemplo el caso de Estados Unidos con Donald Trump, está cerrando no solo las fronteras físicas con el resto del mundo, sino también las fronteras comerciales estableciendo, pues, todo tipo de impuestos en frontera, todo tipo de trabas proteccionistas y, pues, eso afecta especialmente a la Unión Europea, el caso de España, a muchos productos que se exportaban en Estados Unidos y ya sabéis lo que está pasando en la guerra comercial con China, ¿no? Veremos a ver este desafortunado COVID-19 si resulta de que fue un fallo, una negligencia de verdad de Wuhan, de laboratorios de nivel 4 de Wuhan, o está relacionado con alguna cosa más, como algunos sospechos, o de forma, bueno, quizá maliciosa o quizás no tan desorbitada, ¿no? Bueno, pues, con este segundo repaso pasaríamos siguiente ya a lo que sería el proteccionismo, barras proteccionistas, y a ver si os mando un correo para hacer un directo a lo largo de esta semana para que vayáis preguntando cosas con el tema de los ejercicios, el tema de, bueno, pues, la valoración, el tema de cuándo tenéis que ir pasando y pasando los apuntes a este correo que abrimos ahora, ¿no? Bueno, espero que os haya resultado, bueno, pues, gratificante el vídeo este y que os haya apagado dudas que tengáis. Como siempre, todos los dudas al canal, al vídeo o al correo. Un abrazo y hasta el siguiente. ¡Gracias!